Hola, soy Alexandra Godínez y soy el nuevo refuerzo del Club América. Soy lateral derecha y me gusta mucho jugar esa posición porque creo que es la que más destaco. Me gusta mucho bajar, subir y entonces como juego desde pequeña pues es la mejor posición para mí. La verdad me siento muy emocionada, agradezco mucho la oportunidad y pues a defenderlo con todo. Creo que en los primeros minutos siempre tienes que ser muy responsable con el balón y si no te sientes segura, sacarla de tu zona. En los primeros minutos siempre tienes que dar mucha seguridad a tu equipo, entonces me hace sentir muy segura desde los primeros minutos. Estar bien plantada y hacer bien las cosas y ya poco a poco vas agarrando la confianza para subir, bajar y darle más salida a tu equipo. Los objetivos son crecer futbolísticamente como personas, eso sería en individual, Aprenderle lo más que pueda al cuerpo técnico y a mis compañeras. Y en equipo, la verdad que más feliz estaría yo de pasar a Liguilla y quedar campeonas. Yo tengo hermanos, entonces mis hermanos siempre desde chiquitos juegan fútbol. Entonces mi papá tenía su equipo de fútbol y me metía. Entonces me empezó a gustar muchísimo y ya de ahí no quise salir. O sea, ya después encontré un equipo que es de puras niñas. Entonces, y desde ahí me he parado. Que no nos dejen de apoyar. Que siempre estén con nosotras para que nosotras podamos sentirnos más motivadas y podamos dar muy buenos resultados junto a ustedes. Águilas, volvemos juntos.